¿Y aquí qué hay? ¿Qué está saliendo esto? ¿Por qué? ¿Sale algo bueno aquí? Cuidado, ¿eh? Porque si esa zona es de pesca, sí ¡Chicos! ¡Sí! Un Magikart, chicos Nivel 30 Ataque rápido Vale, con cuidado, ¿eh, chicos? ¡Ostras, que el Magikart tiene placaje! ¡Desgraciado! Ataque rápido, chicos Vale ¡Salpicadura! ¡Uh, me mata! Magikart, mi última Pokéball es para ti Espero que la valores, ¿eh? Chicos, tenemos al mejor Pokémon del juego, casi A ver, sí, tú vas a querer pelear, me vas a reventar De momento no he perdido nunca con todo el equipo Y yo creo que va a ser la primera vez que lo haga Ese que está haciendo a un Pikachu De esto Adiós, Joffin ¿Acaso te gustaría ser una chica? Pues estoy viendo siendo un chico, gracias No lo sé Pues no lo sé Tiene sus cosas positivas y negativas, la verdad José Antonio a lo que puedas, va Antes de caer, tú a lo que puedas ¡Joder! Pues José Antonio no veas, ¿eh? Madre mía, chaval Debilitado Muy bien He disipado Ajá Sí, sí, cambié el Pokémon Chayla Vale Que te veo venir Que te veo venir Vamos a cambiarlo Nada, nunca hace lo que dijo que quería Ser una chica Por las fotos Tumblr Eso no lo he dicho yo en mi vida Por las fotos Tumblr Pues no, nos gusta inventarlo ¿En serio? ¿Acaso a los que le regalaron suscripción Pueden poner moda a un Pokémon? No, es quien paga la suscripción A los que le cayó la suscripción Pues ya han tenido su regalo Que ha sido la suscripción Ajá Vamos a volver a hacer el ataque Espero que le... Espero que le dé, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Perfecto Perfecto, venga Paseos, paseos Paseos pa'lante Chayla, tú puedes Madre mía Evoluciona Trapich A Flygon al nivel 45 Pues no me queda nada Pues no me queda nada Para eso José Antonio 35 Vamos pa' allá Venga, vamos pa' allá Vamos pa' allá ¡Ojo, chicos! ¡Evoluciona José Antonio! Pues no sé si me gustaba más antes Pues no sé si me gustaba más antes No sé si os lo digo Hombre, Balonín ya tiene pinta de que va a ser bueno, ¿no? 120, chaval Ya ves Pues te voy a quitar por el Asquash Por el Asquash En serio, no sé Le antes molaba más Esto es como un poco Ya me acostumbraré, imagino Sí, sí José Antonio Ha cambiado un poco, ¿eh? Dos contra uno, chicos Me gusta cómo queda el nuevo José Antonio ¡Ja, ja! Pues a mí no mucho, ¿eh? Vale ¡Ay! El Togepi ha evolucionado Vale, venga José Antonio ¿Qué vas a meter? Una doble patada Al Pair Wingworm este ¿Y tú? Vale, ¿esto qué hacía? 60, 65 Poco eficaz, poco eficaz Truco de defensa Vale, ojo Bueno Hazle infortunio A Togetic Ojo a la doble patada Me lo cargo De una Ahora vuelve a subirle la voz del Celu Dale, 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 dale ¡Dani! Estás por aquí Te han superado en regalar subs, ¿eh? Milo Te saca dos ahora ¡Ojo que sale el loot arriba! ¡Sale un loot arriba, chicos! ¡Sale un loot arriba! ¡Ojo! Algo que no salía hace mil La Virgen No salían hace mil los loots ¡Madre mía! Aquí No salían los loots desde hace mil, chaval Y ahora sale, ¿sabes? ¡Flipa! Bueno Ahí está, infortunio Se lo carga Ahí estamos Vale Eh, ha estado bien, ¿no? La batalla O sea Perfecto Ahí estamos Perfecto Hostia Hostia Como me han dado pasta, ¿no? Por ganar Siete mil y pico Esto es lo que buscaba yo Esto es lo que buscaba yo Esto es lo que yo buscaba Ahí estamos, chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Agua volador Esto va bien con todos tipos de lucha Ha aprendido mordisco Chicos Eso es lo que yo quería con Magikar Mi guiar a dos Lo veo muchísimo ese canal Me encanta Y más después de lo que le está pasando al chaval Dejad de llamar a Milo Dejad de llamar a Milo Porque haya regalado algunas subs hoy No le pidáis nada Milo hace las cosas cuando menos lo esperáis Nada más estoy en Twitch No, tú no estás Bueno, estás en el chat de mi canal de Twitch Gengue Hola, Gengue Me encanta tu nombre Gengue, Gengue, Gengue Gengue Vírala No había visto la canija El corazón que se le derrite Pero ha sido por el Goku o por mí Eso es por mí Por el Goku es más todavía Ay, por favor Me voy a preguntar Hace cuándo está siguiéndote Ya, ya, ya Faustazo Ya, ya Ya, mira Cara a susto Cara a susto va a prender este La cara Asusta al objetivo de reducir mucho su velocidad No quiero prenderlo ¿Cómo sincronizo? Pues le das a ajuste de usuario Conexiones Y te vas donde pone lo de Twitch Eh, aquí hay un bicho Pues va a ponerlo Ajuste de usuario Conexiones Y el icono de Twitch Goku No flipes Ay, mi Coco Ay, mi Coco Ay No flipes Dice Fliparías tú más En el caso de aceptarlo yo Madre mía Qué chula que es ella La chula del barrio, ¿sabes? Es la chula del barrio esta Escuchad Número de golpe es uno Ay Ahí vamos Venga, chicos Hay que tener alto corazón Para regalar subs, ¿eh? Eh, pues sí Y Milo, pues Las regala Ayuda a la gente que no puede Pagarse la suscripción Y de paso me ayuda a mí No, ha salido el cactus Que quería pedir Vale Pero por aquí Hola, cactus Ay, Dios mío Que mi sobrina apague el televisor Madre mía ¿Cómo sincronizo con Discord? Te lo acabo de decir Ajuste tu usuario Conexiones Y tu cuenta de Twitch La vinculas y ya está ¿Por qué cuando quiero escribir Se me esconde el teclado? Pues no sé, tío Porque lo tendrás Al teclado Enseñado, ¿no? Escribirás a lo mejor Cosas muy feas Y el teclado dirá No, 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 no Volverás a jugar De UniverSync ¿No recuerdas tu tragedia? Sí, voy a volver a jugarlo Voy a volver a jugarlo Lo cazo a Milo No tiene que poner un emote Que poner un emote Que Milo tiene que poner un emote ¿Eh? Hay que poner emotes Cuando viene un suscriptor nuevo FSM, ¿qué? Si se te para ¡Ay! La serpiente de antes Miradla, por fin ha salido Si se te para el streaming Bajaré la calidad En vez de tener la 1080 Pues la 720 O la 480 Esta es la serpiente de antes A ver si la podemos capturar Ahora tú eres un poco caquilla ¿Y este, Johnny? Ahora voy al gimnasio tipo lucha Estoy intentando formar un equipo Que dé la cara José Antonio sé que va a dar la cara Soy la nueva sub Ya, ya lo sé Esa es la que le ha tocado el regalo de Milo Hoy le ha tocado a unos cuantos Que sí Que la arena zarandea a José Antonio Pero que me dejes en paz, hombre Que quiero capturar al bicho este tofeo Superball Pimba Uno Dos Tres Dentro Ahí estamos Ok, ok, ok Bien, bien José Antonio 38 Contraataque Pues según lo que haga contraataque Lo pongo Oh, tipo lucha Devuelvo un golpe físico por duplicado Oh Por ataque rápido Por ataque rápido Chaval Hombre, por duplicado O sea que si me hace de daño 30 Yo le quito 60 Pues en el gimnasio Es que por tierra esto Que es fea Ha tardado en salir este Pokémon, eh Ha tardado en salir este Pokémon la leche Y mira que es de los primeros que hemos visto antes A ver un momento Déjame subir para arriba Porque subir para abajo Lo podría intentar Pero no No sé, ¿sabes? Está chido Por cierto He comprobado lo de la página de Instant Gaming Y sí que funciona Cuando alguien se compra un juego Yendo desde mi link Desde la imagen de abajo del streaming Por ejemplo Sí que funciona Porque se la ha comprado ya una persona Y me ha salido como que sí Así que Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor